¡Estamos nuevamente con todos ustedes, Juniors! ¡Glom, glom, glom! ¡Y a gozar con nuestra fiesta caliente! ¡Chao! ¡Riego, paesano! La fiesta caliente La fiesta caliente Que gusta mi gente Que gusta mi gente Mi fiesta es caliente Mi fiesta es caliente Si quieren vivir algo diferente Vamos con los Junior Clan A gozar sonriente Donde todos gritan Todos se divierten Todo el mundo goza Mi fiesta caliente Y un saludo para el Club Chicos Clan De Cozalapa, Oaxaca Siempre pa'lante Y nunca pa'l La fiesta caliente La fiesta caliente Que gusta mi gente Que gusta mi gente Mi fiesta es caliente Mi fiesta es caliente Si quieren vivir algo diferente Vamos con los Junior Clan A gozar sonrientes Donde todos gritan Todos se divierten Todo el mundo goza Mi fiesta caliente 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 Mi fiesta caliente Caliente Mi fiesta caliente Caliente Mi fiesta caliente Caliente Mi fiesta caliente Parita de chupa chupa Que crece en toda la costa Parita de chupa chupa Que crece en toda la costa Se la daré a Maruca Se la lleve a la popa Se la daré a Maruca Se la lleve a la popa El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá Y esto es de Veracruz Para todo México Anuncian que en terminal Necesitan cacahuatero Anuncian que en terminal Necesitan cacahuatero Me fui corriendo nena Para llegar primero Me fui corriendo nena Para llegar primero El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá El pregón costeño que no se pierde El pregón costeño no morirá ¡Qué coquetes en camiseta! Cuentan las historietas Que una chancha coqueta De un coqueto sorrino Ella se enamoró Era bastante pobre No tenía ni un cobre Y andaba todo el día En ropita interior Que coqueta la chancha en camiseta Que coqueta el sorrino en camiseta Que coqueta la chancha en camiseta Que coqueta el sorrino en camiseta Que coqueta la chancha en camiseta Que coqueta el sorrino en camiseta Que coqueta la chancha en camiseta Que coqueta el sorrino en camiseta Que coqueta la chancha en camiseta Que coqueta la chancha en camiseta Que coqueta la chancha en camiseta Que coqueto, el zorrino en camisón Que coqueta, la chacha en camiseta Que coqueto, el zorrino en camisón Que coqueta, la chacha en camiseta Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, eh Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, eh Ven a bailar mi cumbia Que sabrosa es Mueve bien las caderas mi negra Y también los pies Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, eh Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, eh Si quieres bailar tu solita Esta cumbia, eh Mueve suave las caderitas Hasta amanecer Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, eh Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, eh Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, 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 eh Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, eh Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa Cumbia, cumbia, eh A todos mis vecinos los quiero saludar Con esta mi cumbita pónganse a bailar A todos mis vecinos los quiero saludar Con esta mi cumbita pónganse a bailar Baile usted vecino, allá voy Baile usted vecina, sí señor Baile usted vecino, allá voy Baile usted vecina, sí señor Baile, 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 vecino, baile Con la vecina Pero baile, 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 vecino, baile Con la vecina Baile, 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 vecino, baile Con la vecina Pero baile, 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 vecino, baile Y a seguir gozando con Juniors A todos mis vecinos los quiero saludar Con esta micundita pónganse a bailar A todos mis vecinos los quiero saludar Con esta micundita pónganse a bailar Baile usted vecino, allá voy Baile usted vecina, sí señor Baile usted vecino, allá voy Baile usted vecina, sí señor Baile, 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 vecino baile Con la vecina Baile, 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 vecino baile Con la vecina Baile, 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 vecino baile Con la vecina Pero baile, 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 vecino baile Grito parrandero Con un son fiestero Si suenan los cueros Goza con la negra Que mueva sabroso Su buena cadera Grito parrandero Con un son fiestero Con sabor a arena Y olor aguardiente Suenan ya los cueros Y grita la gente Meneaíto pa' allá Meneaíto pa' acá Meneaíto de laíto Meneaíto Meneaíto pa' allá Meneaíto pa' acá Meneaíto de laíto Meneaíto Meneaíto pa' allá Meneaíto pa' acá Meneaíto de laíto, meneaíto Meneaíto pa' allá, meneaíto pa' acá Meneaíto de laíto, meneaíto Oye chico, es cierto que nadie los puede tener Pues eso dice Pepín, capitano Meneaíto de laíto, meneaíto A darse la vuelta, a darse la vuelta A darse la vuelta, a darse la vuelta Suenen las palmas, que suenen las palmas ¡Que suenen las palmas! ¡Sigan bailando! Hagan relajo, hagan relajo, que hagan relajo, que hagan relajo Suenen las palmas, suenen las palmas, suenen las palmas, suenen las palmas, que suenen las palmas Y ahora sí nos vamos, ¿verdad, ché? Claro, con una sorpresa mucho mejor ¡Adiós! ¡Te quedaste con las ganas, maldito! ¡Chichorri! ¡Rico, rico, rico!